Ya va a amanecer y escucho un rock a roll en la radio Apago el motor para escucharlo mejor Mi articulación se presta para el movimiento Mi mano en tu cintura empieza a sentir su sudor Rock and roll y vienes, va de la mano los dos Rock and roll y vienes, va de la mano los dos La gente se acercó y empiezan a marcar el paso La luz se aguagó pa' comenzar la fusión Me marca el reloj que sube la temperatura Todo se prepara esta noche al rock a roll Rock and roll y vienes, va de la mano los dos Rock and roll y vienes, va de la mano los dos Me encuentro lejos de la ciudad Hay una ruta entre vos y yo No tengo paciencia, no puedo esperar I mean mother fucker with the best Now back a rattlesnake boots I'm 44 for his popper La luz se aguagó pa' comenzar a marcar el paso La luz se aguagó pa' comenzar a marcar el paso Pa' amanecer, yo escucho el rock and roll en la radio Apago el motor para escucharlo mejor Mi articulación se presta para el movimiento Mi encendiendo, mi mano en la radio Mi mano en tu cintura empieza a sentir su sudor Rock and roll y vienes, va de la mano los dos Rock and roll y vienes, va de la mano, va de la mano los dos Dos, campeón y fiebre Bande la mano de los dos Dos, campeón y fiebre Bande la mano, bande la mano de los dos Bueno, sí, sé que tú planeas ir Por la autopista, pero este hasta su fin Andarás bien por la sesenta y seis Serpentea, de Chicago hasta LA Son dos mil millas, más también podrás hacer Andarás bien por la sesenta y seis Va por San Luis, abajo está Missouri Ciudad de Oklahoma es tan bonita que Verás a Marillo, Calú, hasta México Braxas, Arizona, no olvides Pomona Braxas, Ola, Rompe, San Bernardino Eso lo querías ver En este viaje, más a pie podrás hacer Andarás bien por la sesenta y seis ¡Gracias! 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 ¡Gracias!